Queremos decir gracias a los miles de vecinos de Arroyito y la región que un año más dijeron sí a esta fiesta provincial. Arroyito, la dulce ciudad del país. Fueron días llenos de alegría, donde tuvimos artesanías, música, saludo, expresiones artísticas, danzas, sabores del mundo, Reinas, shows, humor, cocineras importantes y muchos reconocimientos. Arroyito por segunda vez se vistió de fiesta y demostró que somos la ciudad más dulce del país. Municipalidad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Mauricio Cravero, Intendente Municipal.